¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos hoy con el invitado, Jason Tilleros, es director, actor, productor, fotógrafo. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido al programa La Reina del Sur. Muchas gracias. Cariñosamente. Sé que La Reina del Sur en otras películas tiene otro contenido. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bienvenido al programa. Cuéntanos, ¿cómo fue su inicio en este sueño de ser todo esto completo, ¿no? Del cine, actor... Esto empezó desde muy joven, prácticamente desde que yo empecé a escribir cuando estaba en cuarto de primaria, imaginándome yo mis cuentos como si estuviera viendo una película en cine. Ya después fui madurando, fui escribiendo ya más serio. Y bueno, ahí surgió escribiendo canciones también, cuentos. Y fue cuando terminé yo el bachillerato, quise presentarme a la universidad, no pasé, que estuve un año prácticamente haciendo nada. Y mi mamá pues me obligó a hacer un taller de actuación en la Casa de la Cultura. Yo hice el taller de actuación y yo quedé pues enamorado de la actuación. Pero fue esa contradictoria, mi mamá no quería que yo estudiara arte, ni que estudiara, estudiara, estudiara yo algo rentable, algo que me diera, digamos, ingresos económicos para poder vivir. Y ahí empezó todo, a partir de la actuación. Fíjate, además todo padre a esa edad pues muchas veces siempre piensa pues lo mejor para sus hijos. Sí. Y muchas veces como en el caso de los músicos, como lo del cine, pues muchas veces siempre piensa pues que no te va a dar el dinero que realmente, para uno que quiere realmente, ¿no? Sobrevivir en estos tiempos más que nada, ¿no? Sí, sí, y yo la entiendo a ella, yo la comprendo, pero por culpa de ella yo quedé, digamos, contagiado del virus de la actuación. Bueno, del arte yo ya venía ya años atrás, yo quería estudiar artes plásticas, dibujo, pintura, siempre fui bueno con el dibujo y la pintura. Sí, hay unos dibujos que parecían fotografías, pero bueno, ese talento ya murió hace años. O sea, tiene talento de pintura también. Yo estoy en artes plásticas, yo soy maestro en bellas artes, en especial era dibujo, pintura, fotografía y video. Entonces en esas ramas, digamos, yo me movía. Pero cuando yo vine aquí, tuve una difícil decisión, o trabajaba o seguía con el arte, no tengo que trabajar porque estaba pasando mucha hambre. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué no triunfó en su país? ¿Qué pasó? ¿Por qué decidió emigrar? A ver, en mi país yo, a ver, allá uno tiene que tener enchufe, palanca, lo que dicen allá, para poder, digamos, trabajar como actor en este caso. Yo estudié en una escuela de actuación, quería yo meterme, yo pasé mucho currículum a programadoras, a esto y lo otro, pero no, al final no pude, decían que yo era mal actor, que mi voz era horrible, que, bueno, un montón de cosas. Y lo peor de todo es que, claro, incluso hoy día se ve eso, que si hay un desconocido que no tiene, digamos, padrino que lo ayuda a meter ahí, lo ponen a uno a replantearse los gustos sexuales, desafortunadamente. Y entonces yo en ese sentido dije, no, esto no, esto no. Y mi mamá viene otra vez, me obliga a ir desde el país, que porque mi futuro estaba en otro país, me obligó y aquí estoy. Porque usted es natural de Colombia. Sí, yo soy de Colombia, yo vivo en una ciudad, la que queda al lado de Cali, Palminar, y ahí voy, ahí nací, ahí me crié, pero estudié en Bogotá. Mira, mira, ¿cómo fue emigrar y cómo le aceptaron aquí? ¿Cómo realmente? Porque sé que muchas veces uno emigra y muchas veces, pues, no empieza desde lo que uno sabe, ¿verdad? Yo llegué aquí, fue horrible, de hecho tengo un canal mío en el YouTube llamado Memorias, yo cuento todas estas anécdotas, yo pasé hambre, yo estuve en la calle, yo, a mí me pegaron, me dieron una paliza, skin, que es, bueno, pasé una película, esa. Yo pasé hambre, yo, bueno, en fin, yo pensé que yo iba a terminar aquí como indigente, pero bueno, afortunadamente las oraciones de mi mamá, pues, me sacaron, me sacaron a flote. Yo empecé dando masajes, repartiendo publicidad, llevando encargos, y después me metí a atender a personas mayores, que yo no quería, pero bueno, me metí a eso por necesidad, y bueno, ahorita soy prácticamente un experto, porque yo, cuando personas mayores, tengo casi 10 años de experiencia, o de pronto un poquito más. Fíjate, pero es bueno, además, yo creo que todo trabajo es honesto, que mientras sea trabajo, yo creo que es bueno, y aprender de todo en esta vida, ¿no? Mira que ha aprendido mucho, mucho de eso, porque la primera experiencia que yo tuve con una persona mayor, la primera experiencia oficial, a mí eso fue como si me hubieran dado dos cachetadas, pero bien das, a mí me sacudió el piso, yo odiaba ese trabajo, a mí me dice, mire, para usted, si el trabajo más fácil que usted puede conseguir aquí en España es, o cuidando personas mayores, o en construcción. Yo te aconsejaría cuidando personas mayores, yo me levantaba, yo gritaba, yo jamás, jamás voy a trabajar con viejos asquerosos, de así, y me decía, cállate, cállate, claro, me dejaron con la boca callada. Me gustó, me gustó la profesión, porque la primera experiencia que yo tuve, la enseñanza que yo tuve fue de, él me necesita, y claro, como uno es buena gente, uno no es malo, yo, bueno, pues yo, pues, lo atiendo, lo atiendo, y ahí seguí, ahí seguí, y bueno, tengo experiencia en eso, muchas experiencias. Qué bueno, pero además vino solo con su familia. No, yo vine solo, yo, yo, como uno escucha muchas cosas en nuestros países, que de pronto lo devuelven, o esto, lo otro, siempre negativo, yo me vine con una amiga, que nos hicimos pasar por esposo, que veníamos de una de miel, y pasamos de una. Qué bueno, qué bueno, aunque cuesta mucho la emigrar a otro país, dejar sus raíces, y empezar de cero, ¿verdad? Yo, la primera noche que yo llegué aquí, en el hotel, yo me puse a llorar porque yo no sabía qué hacer, yo no conocía aquí nada, y no tenía amigos, o sea, esto era nuevo para mí, y yo pensé que no iba a durar mucho, pero bueno, ya van 21 años que dejen que estoy aquí. Fíjate, ¿y desde cuándo realmente empiezas a retomar estos, estos del cine, de los cortos? Yo, yo, empecé haciendo cine para adultos, bueno, entre como fotógrafo, y después como director y productor, y empecé ahí, empecé ahí, tenía una calidad de vida bastante buena, nada parecido a lo de ahora, empecé haciendo eso, tuve mucha experiencia, gané hasta premios incluso, Pero, en el 2008, que, bueno, la crisis, ese entonces, pues, en el 7, yo la sentí en el 2008, a mí me, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, muchos negocios cerraron, muchos empresarios se fueron a la quiebra, y, bueno, estaba yo desesperada, empecé a buscar otras posibilidades de trabajo, no encontré nada, así que yo me dije, bueno, pues, 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 si yo no encuentro nada, y con el cine de adultos, estoy, o sea, ya estoy en la ruina, pues, pues, no sé, intentemos saber, buscando, como actor, yo tenía algún conocimiento de algunas páginas de El Casting, me metí ahí, me empezaron a salir cositas, no, cortos, sin remuneras, sin pagar de universidades, o cosas así, Me fui metiendo ahí, fui haciendo cositas, hasta que, entre los contactos, conocí yo agencias, agencias que pagaban, fui yo a las agencias, me empezaron a llamar, y, bueno, me parecía mentira que me pagaran por hacer lo que me gustaba, Y, bueno, el resto de historia, empecé a crecer, 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 me empezaron a dar personajes con diálogo, con acting, que se me viera, esto, lo otro, y hasta que encontré mi manager, y, bueno, aquí estoy. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero, además, como siempre dicen ese dicho, que uno no es profeta en su tierra, y digo, pues, por lo menos aquí puedes seguir con ese sueño, que es eso, ¿no? Mira, mira, que en Colombia me pedían mucho, me exigían mucho para ser actor, me exigían de todo, y vengo yo a este país extraño para mí, y me abren las puertas sin preguntarme, sin exigirme nada, y sin preguntarme si yo soy actor o no, y hago lo que me gusta, incluso siendo locutor también, en Colombia, en aquel entonces se exigía licencia de locución, y llego yo aquí, y sin proponérmelo, me pongo a hacer un programa de radio de 15 minutos. Claro, yo en ese, en el primer programa que yo hice, a mí me da vergüenza porque la voz mía era horrible, horrible. Yo me pongo a preparar la voz, recordando los ejercicios que yo hacía en la academia de actuación, y cuando me di cuenta ya mi voz era, bueno, tenía poder, tenía, era presentable. Claro, claro. Pero muchas veces, como usted ha dicho, pues, en su país realmente no valoraban realmente, tenía uno que tener un enchufe, ¿no? ¿Tuvo necesidad también de tener un enchufe aquí en España? No, 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 es que eso es lo que, lo que hace que yo diga, amo a España, amo a este país, gracias, yo me le arroyo a España, gracias por la oportunidad que me han dado, y suelo ser un poquitico malo en el sentido de que, lo colombiano yo, tengo un cierto rechazo, no del todo, pero, pero sí, quizás, quizás por, es venta, ¿no?, por la mala experiencia que yo estuve acá, pero aquí en España no, para nada, no, 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 no me exigieron nada, simplemente actuar o lucutar o lo que sea, y ya está, aquí, aquí, aquí sí que me han abierto las, las puertas. Qué bueno, ¿no?, qué bueno, además, yo creo que es como el artista, el cantante nace, yo creo que todo artista nace, no se hace, porque para que sigas desde muy joven con estos sueños que es del cine, porque no es nada fácil, porque muchas veces la situación que estamos, pues, también no ayuda mucho, ¿no?, al cine. No, no, para nada, yo sé que en América el cine está muy, muy mal, aquí, bueno, aquí en Europa, bueno, al menos estamos, estamos un poco bien, no como debería estar, pero, pero estamos mucho mejor que allá. Sé que hubo en el tiempo de su carrera, del cine, alguien que le echó una mano también, a partir de eso empezó a funcionar más, ¿no?, en estos temas de los cines. A mí, manos siempre me han echado, pero... Hay una señora, hay una... Sí, Nicole María Rojas, ella fue la, ella era la directora estudiante de una escuela de actuación, ella puso un casting, me escogió a mí, y me puso un personaje, pues, bien, que tenía relevancia, me veía, hablaba yo, y fue, digamos, gracias a ella que yo empecé a tener más confianza en mí, y listo, a partir de ahí empecé a hacer más cortos, empezó como que a aumentar la cantidad de cortos en los que yo actuaba, y bueno, pero sí, a Nicole, que es panameña, ella está en Panamá, le agradezco yo mucho a ella y a muchas otras personas también. Claro, cuéntenos, sé que has hecho cortos, pero que estás estreno ahora en el mes de marzo. Sí, estoy con una película que tengo, digamos, la fortuna de decir, y el orgullo de que la primera película negacionista a nivel mundial que se ha hecho, se llama Rebeldes de Non, está los domingos a las 4 de la tarde, una sala artistica y metropolitana por Acacias, que es una sala de cine independiente, no es comercial. Y está allí, y bueno, dice cosas que, bueno, cosas relacionadas al mundo, de las conspiraciones, la pandemia, de un modo negacionista. Está bastante interesante. ¿Normalmente cuánto tarda en hacer una película? ¿Cuántos años? O sea, que son años, ¿no? No, yo tengo conocimiento de que en Colombia han hecho películas en 3 semanas, pero claro, porque tiene un presupuesto, tiene, está bien estructurada y digamos, se puede sacar en 3 semanas. Esta película, Rebeldes de Non, la hicimos desde junio hasta enero, que entregó la última, el material, o sea, es casi 100 meses. Un corto, un corto, bueno, es mucho menos. Yo me demoro una semana, un día, dos días, en fin, eso depende también de las cosas. Además, cuéntanos que además las películas que usted hace, de bajo presupuesto, más que nada, ahora en estos momentos que estamos viviendo es de pandemia también, porque sé que muchos actores o ha tenido mucha crítica, muchos insultos por parte del cine, de actores, de repente, pues que cuesta un pastón, que usted no tenía posibilidad, porque muchas veces no se puede, ¿no? No es que uno no quiera, sino muchas veces el presupuesto no se tiene, ¿no? A ver, para mí, digamos, el dinero no es inconveniente para hacer un corto, para hacer una producción audiovisual. O sea, yo cuando busco actores, yo los solía ponerlos en los grupos de actores y figurantes del Facebook o en los grupos también de WhatsApp, que también hay. Pero claro, yo suelo poner no remunerado y me atacan mucho porque creen que yo me estoy volviendo millonario, pues a costa del trabajo y los demás, y no es así. Yo les doy el material, o sea, el video ya terminado para que lo use para su videobook o para que muestren el trabajo que han hecho. Y me atacan. Yo sé que, hombre, el trabajo hay que cobrarlo, hay que pagar el trabajo de los demás, pero cuando no hay, no hay. Y yo mis cortos, yo he hecho cortos con 30 euros, con 50 euros, con 10 euros incluso, que no parecen cortos desde 10 euros. Tienen una calidad, no sé si has visto algo mía, pero están bien, están bastante bien. Y entonces, entre compañeros, ya cuando me conocen, bueno, ya saben quién soy yo, pero cuando no me conocen, pues me atacan mucho porque yo pido actores sin remunerar. Pero no es porque yo los quiero escotar, sino porque quiero darles una oportunidad de que tengan su material. Claro. Y eso mismo que me atacan son los que se están quejando, que no, no me llaman, la situación está mala, pero uno los llama. Hay dinero, no. Claro. Bueno, pues seguimos aquí con el director, actor bastante interesante. Ya volvemos en unos minutos. Invitado, cuéntanos, ¿de qué vamos a ver en la película y de qué habla, pues, de esto? Rebeldes del NON es un grupo, digamos, que está en contra del sistema, en este caso del nuevo orden mundial. Y lo que hacen es sacar verdades a la luz pública como lo hace EQ o como lo hacía Anonymous. El problema es que uno de los miembros, digamos, superiores de este grupo es atrapado por un agente, rara, hombres de negro quizás, y le quitan el teléfono. Y el teléfono tenía todos los datos de todos los miembros del equipo y empiezan a ir por cada uno de ellos. Estas conspiraciones, en cuanto a lo que estamos viviendo actual, a la pandemia actual, bueno, que la película la tratan como si fuera una farsa, una farsa que para manipularnos, controlarnos, exterminar cierta cantidad de población, lo que se dice en el mundo de las conspiranoias, por internet. Y, bueno, eso es, hay algo de exopolítica también, o sea, extraterrestres y persecuciones, y, bueno, digamos, está hecho en un formato self-tape, o sea, como selfie, pero en video. Mira, mira, recomiendo a todos los amigos que aman y gustan el cine, ¿dónde lo podemos ver? Esto lo podemos ver en los próximos tres domingos, hasta el 11 de marzo, domingo 11 de abril, en la sala Artistic Metropol en Madrid. Es una sala de cine independiente, a las 4 de la tarde, letra, son 7 euros, creo que cuesta. Y, bueno, para los amantes de las conspiraciones, esta película, digamos, que es ideal para ellos. Además, habla un poquito de la pandemia que hemos estado pasando. O todavía que seguimos. Habla mucho de la pandemia, incluso, mira, que habla de las medidas que se van a tomar en cuanto a la obligación de la vacuna o de un pasaporte para poder desplazarse en nuestro país. Habla de esto. Y esto lo estamos hablando desde el año pasado, y a hoy día, pues, se está, digamos que se está hablando también de eso de imponer, digamos, el pasaporte COVID. Aparte de esto, ¿qué proyectos más tiene? Cuéntenos. Tengo, bueno, siempre estoy haciendo cosas, y tengo a la vista una película que se llama Nosotros y Ellos, con Gabriel Sardao, que es un cantante de música urbana. Y es una película que trata, bueno, es más violencia urbana, que trata sobre inmigración, sobre un negrito que viene aquí y lo trata mal porque es negro, y, bueno, droga, bajos mundos, muy urbana es la película. La escribí yo, la voy a dirigir yo, y él, pues, él la produce y actúa en ella. ¿Para cuándo estará? No lo sé. Esta película debería, a veces, ya terminaba en el 2018, pero, bueno, hubo ciertos tiempos, ciertos contratiempos, íbamos a grabar en el 2020, pero, bueno, llegó esto y se ha pospuesto bastante tiempo. ¡Qué bien, qué bien! Así que todas las personas, los amigos que siguen La Reina del Sur, pues, están invitados a ver este cine los días domingo, a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, a las 4 de la tarde. También apoyar a los talentos, a los del cine, porque, como todo el mundo, necesitamos apoyo, y qué mejor ahora, ¿no? Apoyar, pues, al cine también. Y que no cuesta mucho, pues, 7 euros la entrada, ¿no? Está bien, está bien. Así está bien, así que invito a todos los amigos, así que vamos a disfrutar un poco los domingos también, de la hora que viene Semana Santa, a disfrutar, que era un fin de semana largo, y, pues, un domingo, ¿no? Sí. Y un poquito a disfrutar del cine. Así que, pues, nada, mis felicitaciones. Muchas gracias. Que sigan los éxitos, de corazón, te lo desea una peruana, que creemos mucho, somos hermanos, pues, muy cerca, ¿no? Colombia, Colombia, mismas países latinos, pues, solo desearte lo mejor, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder conocerte un poquito más de tu trayectoria, y dar a conocer también que muchas veces el cine se puede hacer, pues, con bajos presupuestos, y dar oportunidad a todos esos talentos, pues, actores, ¿no? Que pudiesen, ¿no? Trabajar contigo. Sí, exactamente. Que sea actor o actriz, pues, que se comunique conmigo, yo lo agrego a la lista, y cuando yo tenga algo, si me da el perfil, pues, yo encantado de llamar. Claro, yo también me puedo apuntar, una barrendera, ¿no? Digo, ¿puedo necesitar? Digo, nunca se sabe, ¿no? Pues, como en Perú, igual, se hizo una película, La Chacha, ¿no? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? Algo de muchacha, o algo de la ama de casa, o se hizo una novela, o, ¿cómo le llamaban? O algo así. Digo, yo me apunto. Digo, para lo que sea, hasta para barrer, para limpiar la mesa, lo que sea. Así que muchísimas gracias. A usted. Y así que no te olvides de compartir y conocer un poquito también a Jason Tigreros. Tigreros. Eso. De Tigre. Eso, de Tigre. Vaya Tigre, ¿eh? Que está triunfando en el cine. No te olvides de acudir los días domingo, a las 4 de la tarde, y a disfrutar de los cines, pues, de los talentos también, ¿no? Latinos, y más que nada, apoyar lo nuestro. Así que muchísimas gracias, buenas tardes, y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias. Nada, yo encantada. Gracias. Ya volvemos. No le hemos despedido porque nos tiene que dar una exclusividad. Cuéntanos, sé que tienes como actriz también a una peruana próximamente, o van a rodar una película con una peruana. Yo con ella había hecho, ella protagonizó un corto mío llamado La Ex, un corto de terror. El corto mío, yo no quedé muy contento, ella tampoco, ella me ha insistido mucho en que lo volvamos a hacer, como volvamos a hacerlo, y he insistido tanto en que, bueno, ya le dije, bueno, pues, hagámoslo. Y escribí el guión, el guión salió para un largometraje, una película de una hora y cuarto, más o menos, y ella obviamente lo quiere protagonizar. Ella se llama Johanna Jara, ella es de Perú, y es modelo, y es muy conocida, digamos, en el mundo del modelaje latino aquí en Madrid, y bueno, ella será la protagonista, y por ella, pues, es que yo, pues, me le meto, e insistió tanto que, bueno, vamos a hacerlo, y ahí está. Qué bueno, interesante, estaremos también nosotros con nuestro granito de arena apoyando al talento, que también das la oportunidad, al talento peruano, es bonito, pues, también apoyar a lo nuestro, y qué mejor, pues, nosotros estaremos pendientes también de poder seguirles, y esto, más o menos, ¿cuándo empieza? Esto sería para final de año, porque hay que prepararlo bien, ella dice que hagámoslo con calma, y si hay que hacerlo con calma, hay que meterle un poquito de dinero a esto, y es terror, el terror siempre, digamos, es un género que me ha gustado mucho, y me, de hecho, la mayoría de mis cortos han sido terror, algunos no dan tanto miedo, pero bueno, es un género que a mí, personalmente, me apasiona bastante. Mira, qué bien, así que, ya saben, en exclusividad, tendremos, pues, próximamente, por, más o menos, por diciembre, ¿no? O enero. Diciembre, noviembre, quizás, todo depende de si, esto se arregla un poco, o si no, y, bueno, depende. Deseando que esto se mejore para todo el mundo, porque todo está paralizado, todo lo, lo del ocio, todo está parado, así que, solo deseando, pues, que se mejore la situación para todo el mundo, porque tantos empresarios también están, están, digo, me refiero, pues, nada, nada bueno para ellos, ¿no? Así que, desde aquí, de la Reina del Sur, pues, mi apoyo incondicional, y estaremos, pues, apoyando siempre a todo el mundo, y que mejor también al cine, ¿no? Pues, a nuestros hermanos colombianos, y más si son una actriz, que es peruana, y, pues, muchísimas gracias por dar esa exclusividad, estaremos pendientes, ya nos vas contando cómo va yendo. Y se estaré contando, sí. Claro que sí, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Jason. Chileros, natural de Colombia, muchísimas gracias, muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.